Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro video. Yo soy Michelle. Acá estamos con mis amadas máquinas que no pueden hacer falta en este video. Hoy vamos a hacer una chaqueta de patchwork con retazos que tenía. No sé si les pasa que uno a veces empieza a acumular telas o retazos de proyectos anteriores y uno no sabe qué hacer con eso. Bueno, pues les tengo la solución. Les voy a enseñar cómo hacer esta chaqueta que es súper sencilla, también cómo forrarla. Así que estén súper conectados. Ya saben, abajito tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook. Por si también quieren ir a seguir mi día a día, bueno, allá se los dejo. Y ya sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. Y lo primero que hice fue sacar todos los retazos de proyectos pasados. Tenía también telas que había comprado y nunca había utilizado. No sé si les pasa. Así que para comenzar a hacer esta tela patchwork, lo primero que hice fue cuadrados de 12 centímetros. Ustedes pueden hacer más grande, más pequeños, de acuerdo a su preferencia y su gusto. Aquí me estaba ayudando mi novio porque la verdad cortamos más de 100 cuadraditos de todo tipo de telas. Es más, les voy a dejar acá un truquito. Por si quieren combinar como estampado, si no se arriesgan tanto, pues acá les dejo el tip. Y es que cuando vayan a combinar los estampados, traten de que alguno de la tela tenga el mismo tono o un estampado sea mucho más pequeño o más grande para que combinen mejor. Y ustedes me ven acá súper feliz, campante de la vida, pero no, me demoré bastante tiempo cortando los cuadrados, uniéndolos. Porque la verdad, si les soy honesta, hacer patchwork requiere bastante tiempo, pero me gusta el resultado porque siento que las piezas quedan muy únicas y originales. Entonces lo que hice primero fue empezar a unir una hilera de cuadrados y después fui planchando. Eso es muy importante, que vayan planchando para que vaya quedando mucho más pulido y mejor. Y ahora vamos a ubicar los moldes sobre la tela. Si quieren adquirir estos moldes, los pueden encontrar en una membresía que tengo acá en mi canal de YouTube o también en Facebook. Entonces para que estén pendientes si se quieren unir. Una vez ya cortamos todos los moldes, estaba acá tratando de ubicarlos para ver que pudiera ahorrar al máximo la tela y no gastarla ni desperdiciarla. Entonces estaba engeniándomelas. Y una vez ya terminó con este procedimiento, voy a hacer lo mismo con el forro y con la guata. Coméntame en tu país cómo le dicen a esta tela porque sé que la guata en otros países como Ecuador, en Chile es como una comida, no sé. Mejor dicho, coméntame cómo le dicen en tu país a la guata. Miren, así es la guata para que tengan como una idea. Es como para hacer todos los rellenos que se utiliza para hacer colchas, chaquetas. Bueno, es súper práctica para todo ese tipo de proyectos. Y una vez ya cortamos todas nuestras piezas, lo que voy a empezar a hacer es hilvanar, que es súper práctico si estás comenzando. Te recomiendo que la mayoría de tus proyectos los hilvanes para que no se te vaya a correr la tela. Mientras tanto estaba viendo un capítulo de las Kardashian y empecé a hacerle como esta costura para que quedara como las líneas y pues se ajustara muchísimo mejor la tela a la guata, que no se fuera a correr ni nada de eso. Después de tener ya todas las piezas unidas con la guata, voy a empezar a unirlas. Entonces para eso lo que hago primero es unir la parte de los hombros. Paso una costura, como les estoy señalando, lo uno y esto mismo lo voy a hacer en el forro. O sea, prácticamente lo que vamos a coser con la chaqueta lo volvemos a repetir con el forro. Ya después de tener los hombros unidos, vamos a unir la cabeza de la manga. Entonces acá las enfrento, que quede la tela cara con cara y con ayuda de alfileres voy colocando primero la cabeza de la manga, la parte más alta y después cada costado para que sea mucho más fácil. Después de unir esa parte de la manga, vamos a cerrar los costados. Acá les estoy mostrando con el forro, miren, así cerraríamos y lo mismo haríamos con la chaqueta. Eso sí, no les miento, manejar con la guata en la máquina de coser es un poco difícil porque a veces como que se enreda. Con paciencia se va logrando. Eso sí, estoy trabajando con una aguja 90-14 que me funciona a la perfección. Y ahora solo me queda unir la parte del cuello. Y una vez ya pasamos la costura, vamos a unir el forro a la chaqueta. Para esto lo primero que vamos a hacer es pasar una costura por la parte superior del cuello. Luego de hacer este proceso, vamos a colocarle la cremallera en la parte frontal. Y comenta si te gustaría un video de cómo colocar una cremallera de estas que se abren. Pero es muy sencillo, simplemente acá la ubico con alfileres. Yo abro totalmente la cremallera para que quede separada a cada lado. Y la ajusto con alfileres para que no se me vaya a zafar. Si eres principiante te recomiendo hilvanarla para que no se te mueva. Y una vez ya tenemos lista nuestra cremallera, vamos a cerrar los puños. Para esto enfrento la tela cara con cara y pueden pasar una costura. O si no quieren que se vea esa costura, pueden darle la vuelta y hacer como ese mismo procedimiento de ponerlas cara con cara. Eso sí, puede que se vea un poco extraño y dirán cómo se coloca. Pero es súper sencillo, o sea, es como enfrentar las dos telas y ahí uno le pasa la costura. Por último nos queda cerrar la parte inferior de la chaqueta. Para esto le doy como una vuelta y me voy ayudando de los alfileres. Es mejor dicho como forrarla que quede como una empanadita, más o menos, por decirlo así. Miren, queda como una empanadita y le voy a dejar como un orificio para darles pues la vuelta. Y ese pedazo lo cierro a mano. Y así nos quedaría, pueden pasarle una costura o plancharla con mucho cuidado de que no se vaya a derretir la guata. Y este sería el resultado. En mi caso esta chaqueta es doble faz, entonces se puede utilizar por la parte rosada o por la parte de los cuadritos de patchwork. Espero les haya servido esta idea, les guste, ya saben, aprovechen todos esos retazos que tienen de proyectos pasados a reciclar. Y bueno, se unan a este movimiento de moda sostenible, de upcycling y espero les haya gustado. Y bueno, este ha sido el video, espero les haya gustado. Ya saben que pueden apoyarme con un like, suscribirse para más ideas, más transformaciones. Coméntame cuál idea te gustaría que hiciéramos, qué ropa te gustaría que transformáramos en los comentarios. Eso me haría demasiado feliz. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.